¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer matambre a la pizza. Vamos a cocinar matambre en leche y agua y después lo vamos a meter al horno, lo vamos a sellar y le vamos a poner un montón de cosas ricas. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el matambre. Acá yo tengo unos 500 gramos, más o menos medio kilo de matambre y lo que voy a hacer es limpiarlo un poco, sacarle un poco la grasa para que nos quede un poquito más sano. Vas a agarrar la olla que tengas más amplia, la más grande que tengas y le vas a agregar leche. Yo le voy a poner medio litro de leche y medio litro de agua para medio kilo de matambre. Entonces, ponemos ahí en la olla y ahora le vamos a agregar el matambre y vamos a empezar a ponerle un montón de cosas para que nos quede muy pero muy rico. Claro que vas a poder ponerle los calimentos que vos quieras. Yo te voy a dejar una idea para que vos veas que con estos quedan muy pero muy rico. Yo le voy a poner hojitas de laurel, un par ahí, y le voy a poner pimienta negra molida. Pero si vos tenés la pimienta en grano, también se la le podés tirar ahí un puñadito y listo. Lo que pasa es que yo no tenía, entonces le puse la pimienta molida. Le voy a poner un poquito de ají molido, pero también le podés poner orégano o adobo o algún otro condimento que tengas. Dos o tres ajos, que lo único que hice fue aplastarlos, los tiré adentro. Le voy a poner un poquito de pimienta de cayena, pero podés ponerle la que vos tengas. Y ahora lo que vas a hacer es exprimirte el jugo de un limón. También le vamos a poner sal. Te vas a exprimir el jugo de un limón y se lo vamos a agregar. El medio ácido lo que va a hacer es ayudar un poco a la leche para que ablande más. Si no tenés jugo de limón, le podés poner un par de cucharadas de vinagre y listo. Lo tapás y esto lo vas a dejar hirviendo entre una hora y media o dos horas. Cuando hierve, lo dejas a fuego bien bajito que se cocine tranquilo. Cuando hayan pasado las dos horas, que el matambre ya esté listo, vas a poner una fuente, un poco de aceite y la vas a mandar al horno a que se vaya calentando. Sartén bien caliente, chorrito de aceite. Le vas a agregar ahí unas cebollitas. Y esto lo vamos a empezar a cocinar. Ponerle un poquito de sal para que largue un poquito el agua. Lo vamos a empezar a cocinar hasta que te quede bien caramelizada. Bien, pero bien doradita. Mirá, así te tiene que quedar. Esto es lo que le va a dar un sabor espectacular a nuestro matambre. No sabes lo bueno que va a quedar. Va a quedar delicioso. La fuente la sacamos del horno. Ya está bien caliente. Vas a acomodar ahí el matambre. Y lo vas a mandar bien fuerte. Y cuando veas que ya está doradito, le vas a dar la vuelta. Y lo vas a volver a mandar al horno hasta que se vuelva a dorar. Y después le vas a volver a dar la vuelta. Y ahora lo vamos a empezar a armar. Te vas a hacer una salsa bien, pero bien rica. Cebollita morrón, un poco de pulpa de tomate, bien condimentada. Y mirá, le vas a agregar ahí toda la salsita. Ponele bastante, que quede bien, bien, bien tapadito de salsa. Y la cebollita que ya tenemos doradita y bien caramelizada. Se la vamos a ir poniendo todo ahí por arriba. No sabes el sabor que le va a dar. Esto es realmente un toque diferente. No nos va a quedar un matambre a la pizza súper clásico. Con esto le damos un toque diferente. Y mirá, así la vas a ir colocando. Y ahora te vas a rallar por lo menos dos quesos. Un mozarella para que se derrita. Y algún otro, por ejemplo, yo use Dambo para que le dé un toque de sabor diferente. Y se lo vas a agregar ahí arriba, pero ponele bastante. Que quede bien, bien, bien tapadito de queso. Y esto, cuando ya esté pronto, así que esté listo, ya le pusiste bastante quesito. Lo vas a mandar al horno bien fuerte para que gratine. Porque esto ya está cocido, ya está todo listo. Simplemente es gratinar y que quede bien, pero bien lindo. Mirá cómo queda. Bien, así lo vas a mandar al horno hasta que esté bien gratinado. Y después vamos a disfrutar porque realmente es delicioso. En el horno estuvo más o menos unos 10 minutos más. Y mirá cómo queda súper... Lo podés dejar si querés más doradito. Yo no lo quise dejar muy doradito porque ya estaba perfecto para mí así. Pero no sabés lo tierno que quedó, lo rico que está, los sabores, la salsa, la cebollita caramelizada, el queso. No, 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 no. Esto realmente es un espectáculo. De verdad, hay muchas formas de hacer el matambre. Pero creo que esta es una de las formas que más, más, más la gente le gusta. Porque realmente queda delicioso. Lo acompañas con un puré de papas, con un arroz y realmente es un rey. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste. Dale, dale, dale. Así me ayudás a que siga haciendo mucho, mucho contenido. Esta receta la tenés que compartir con todos tus familiares. Así que compartila. Y nos estamos viendo en la próxima receta. Así que te mando un beso grande. Nos vemos la próxima. Chau, chau.